Cinco afirmaciones sobre el perdón, primera afirmación Nada es más fuerte que el pecado, lo único que es más fuerte que el pecado es el perdón El perdón es imposible para el ser humano Porque el perdón es esencialmente un acto divino Algo propio de Dios, algo que únicamente hace Dios Cuando el hombre perdona, realiza un gesto divino Eso es tan cierto que cuando tú de corazón perdonas a alguien En ese momento eres Dios para ese alguien Porque perdonar es un pedacito del cielo en la tierra Si ustedes le deben a alguien un agradecimiento porque ese alguien les perdonó No duden en tratar a esa persona que les perdonó con un mimo Con un respeto y con un cariño infinito Porque esa persona realizó con ustedes un acto divino Se portó como se porta Dios Ah, lo normal, lo humano es guardar rencor Lo humano es guardar resentimiento Lo humano es llevar cuentas Se han dado cuenta la manera como perdonamos los seres humanos Y nos llenamos la bocota para decirlo Es que yo perdono Pero no olvido Es decir, no perdono Porque si perdono sin olvidar Te llevo la cuenta Y si te llevo la cuenta no he perdonado Lo siento El perdón es absoluto O no es perdón Y ese perdón absoluto es típico de Dios Que tiene mala memoria de esas cosas La memoria de Dios es buena para recordar el amor Y es muy mala para recordar el mal Ustedes me dirán, exagerado Capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios El amor no lleva cuentas del mal No son palabras mías Son de San Pablo El amor no lleva cuentas del mal Impresionante Es decir, Dios no lleva cuentas Dios no te tiene anotadas las cosas Dios no se queda recordando Pero usted me la hizo Ahora en Semana Santa Estaba yo confesando a un peladito Y me decía Es que me da mucha pena decirle esto Y porque te da pena Porque es que cuando yo le lo diga a usted Ya cuando me vea los domingos Ya no me va a ver igual Porque va a ver al que le dijo esto Y yo le dije Tranquilo hermanito Que yo tengo muy mala memoria Porque lo propio del sacramento de la confesión Es la mala memoria Yo no me puedo acordar Parte del secreto de confesión es eso Ustedes creen que cuando uno Ahí viene la señora que lo da no sé quién Ustedes creen que eso es así Uno ni se acuerda Y la gente lo más de linda empieza Ay padre Usted se acuerda que yo soy la que No, yo no me acuerdo Y saben por qué no me acuerdo Porque de lo que uno se acuerda Es de la bondad de la otra persona Cuando yo estaba confesando ese peladito Que tenía unos lagrimones hermosos Contándome pues la metida de pata Que había tenido Yo lo que veía era la belleza De ese muchacho Me parecía un Me conmovía infinitamente ese muchacho Como no me pueden pedir Que tenga recuerdo De lo malo que él me dijo Cuando lo que recuerdo Es lo bueno que ese niño es Y si esos son los sentimientos míos De alguien que es Mezquino, mediocre y poca cosa Ustedes imaginan los sentimientos Del padre que está en el cielo No muchachas Ah, el amor de Dios es muy lindo Los seres humanos disculpamos Excusamos Decimos lo siento Pero Dios en cambio Perdona El perdón es el compromiso de Dios Para transformar a su criatura Desde dentro Devolviéndole el rostro de la creación Devolviéndole su condición de amado El perdón vuelve a la criatura Una imagen viviente de Dios Un reflejo de su gloria Y es esto lo que vence al pecado El pecado arruina la vida del hombre Pero el perdón repara la vida del hombre Y lo repara por dentro Pero lo repara porque es radical Lo repara porque es completo Lo repara porque el perdón Es una aceptación completa Gozosa De lo que tú eres Nosotros en cambio Disculpamos cositas Y además nos cansamos de disculpar Está bien María Isabel Está bien Pero la segunda vez La segunda vez Y el Pedro llega y le dice a Jesús ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siete Se buscó el número más grande que encontró Les recuerdo que en la tradición judía El número siete es el número perfecto Luego vamos a poner la traducción al colombiano ¿Cuántas veces hay que perdonar? Mucho Y Jesús le responde No siete sino setenta veces siete Traducción al colombiano No mucho sino muchísimas veces mucho ¿Cómo les quedó el ojo? Porque hubo uno que hizo la multiplicación Y le decía Mija le quedan trescientas veinte No, no, no No son cuatrocientas noventa veces Las que hay que perdonar Setenta veces siete significa Muchísimas veces mucho Dicho de otra manera Siempre O con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios El amor disculpa siempre Confía siempre Espera siempre Aguanta siempre Menos que siempre no es amor Por eso lo típico del perdón verdadero Es que es siempre Porque es algo de Dios Cuando perdonamos le pedimos a Dios prestado los sentimientos Y cuando nos recibimos el don de perdonar Dios nos concede por un momento Su fuerza y su poder Porque el poder de Dios no es el poder de la vida y de la muerte El poder de Dios es el poder del perdón Porque el perdón levanta del fango al otro Y le devuelve la vida Segunda afirmación El perdón es el amor verdadero El amor o es perdón O no es nada Poco ama quien poco perdona Dios es amor porque es esencialmente amor que perdona De hecho El perdón Es el límite del amor Uno ama hasta donde es capaz de perdonar Amar es darse por vencido Es no querer ya ganar Si no estar dispuesto a perder Quien está herido u ofendido Tiene todo el derecho a guardar resentimiento Pero el perdón renuncia al resentimiento Y renuncia al desquite Renuncia al orgullo Renuncia al reproche Renuncia a la reparación Renuncia incluso a la justicia El perdón lo pierde todo Con tal de ganar al otro El perdón es el gran acto de pérdida Que Dios hace Dios se conmueve Debiendo la postración del hombre Y lo pierde todo Para recuperar a ese hombre Que lo conmueve Miren para que haya perdón Se necesitan dos humildades Se necesita la humildad Del que lo pide Pero también se necesita La humildad del que lo da Porque uno necesita humildad Para agachar la cabeza Y pedir perdón Pero el otro El que perdona Necesita mucha humildad Para dar perdón Porque la verdad es que A uno le baila la lengua Para desquitarse Es más La mayoría de las veces Nosotros perdonamos Después de una cantaleta Llega la hija Con la cola entre las patas Mami Me duele mucho Haberte gritado Fue muy grosera Me perdonas mamita Mire Isabel Cristina Claro que le perdono No hay ningún problema Pero mire mi amor Es que usted se ha vuelto Que a usted no le puede hablar Y bla 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué estás haciendo? Desquitándote Sacándote el clavo Recordándole Que tenés orgullo herido Y que mientras No satisfagas Ese orgullo herido No vas a quedar tranquilo En cambio ¿Qué hace Dios? Uno llega con la cola Entre las patas Delante de Dios Y Dios perdona Punto Y se acabó Ahora lo vamos a ver Al final Sin reproches Sin cantaletas Sin exigencias Sin condiciones Sin recordarte Que ya llevamos Como cinco veces Y vos volvés a caer En la misma Ah Si han dado cuenta A mí me llama mucho La atención una cosa Padre Vengo a confesarme Lo que pasa es que Con mucha vergüenza Porque Porque siempre es lo mismo Ah yo no sabía Que uno tenía que ser creativo En los pecados Para poder llegar Cada vez que uno Me va a confesar Con uno nuevo Padre me estoy superando Padre me estoy superando Se acuerda Que la última vez Robaba Ya no robo Mato Voy más bien Que hasta ahí Que creen Pelados Miren muchachos La vida es una lucha No con un montón De pecados La vida normalmente Es una lucha Con uno Con un pecado El de uno El gran problema Que uno tiene La mayoría de nosotros Somos gente muy buena Con un gran problemita Y el problemita No nos abandona Y cuando uno cree Que ya lo superó Vuelve a salir Vuelve a aparecer Cuando yo llevaba Como tres meses Tranquilo Cuando ya llevaba Cinco años Vuelve a aparecer La vida de uno Es la pelea Con una gran dificultad Para algunas personas Esa gran dificultad Es la soberbia Para otras personas Es la envidia Para otras personas Es la rabia Para otras personas Es la promiscuidad sexual Para otras personas Es lo interesadas que son Para otras personas La gana de plata Cada uno diferente Porque somos diferentes Pero no crean Que la vida Es una pelea Con muchas fallas Es una pelea Con una gran falla De las que salen Los demás Con un gran problema Del que se derivan Los demás Y uno no tiene Que ser creativo Claro que si Uno vuelve herido Siempre con la misma herida Y cada vez Que uno vuelve herido Con la misma herida Dios simplemente Me ama No me lleva cuenta No me dice Pero ya van como Seis veces hermano Yo veré Es que yo tengo Mi capacidad de aguante Esas bobadas Son las bobadas Que nosotros decimos Esas bobadas No las dice Dios Ustedes creen Que Jesús le dijo A Pedro Oíste No podías Negar una vez Tenías que negar Tres Eh Que liguita hermano Y claro La debilidad De Pedro Era justamente esa Tres veces Pecó Y entonces Jesús Tres veces Le preguntó Por el amor Porque lo que repara El corazón Es el amor Fíjense La delicadeza De Jesús Nunca le dijo Oíste Pedro Mira Yo te voy a entregar La iglesia Pero necesito Que no la vuelvas A embarrar Puedo confiar En vos Eh Si maestro Tranquilo Pero que garantía Me das Na na Esa no fue La conversación Se lo llevó Aparte Y le dijo Simón hijo de Juan Me amas Más que estos Si señor Tú sabes Que te quiero Apacienta Mis corderos Simón hijo de Juan Me amas Si señor Tú sabes Que te quiero Lleva a pastar Mis ovejas Simón hijo de Juan Me quieres Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te quiero Apacienta Mis corderos Punto Amor Muchachos Amor Lo único Que repara Un corazón Herido Por la negación Es el amor Y eso es justamente Lo que hace Jesús Va y repara El corazón Adolorido De su amigo El perdón Es el amor Verdadero Tanto es así Que el límite Del amor Es el perdón Uno ama Hasta donde perdonó Donde ya no pudo Perdonar Se acabó el amor Mírenlo bien Esa gran amiga Que ustedes tuvieron Y que ya hoy No es la gran amiga Es porque hubo algo Que ya no pudiste Perdonar O que ella No pudo perdonar Ese hermano Con el que no Te volviste a hablar Fíjate bien Fue algo Que ya no se pudo Perdonar Esa relación De pareja Se acabó El día En que él O ella Hicieron algo Que no se pudo Perdonar El límite Es el perdón Si usted Corre el límite Se agranda El amor Mientras más perdone Más grande es el amor Mientras menos perdone Más chiquito es el amor A mí me dan pesar Las parejitas de hoy Creen que el amor Se fabrica en el catre Si viven convencidos De verdad Pregúntenle a la hija Adolescente de ustedes O al pelado adolescente Ellos creen Que el premio mayor Del amor Es hacerlo Están convencidos De eso Es una de las mentiras Que le ha dicho Que les ha dicho La sociedad En la que viven Que el premio mayor Del amor Es tener sexo ¡Ja! Miren El sexo Es un despernán Que hay Que duró un rato Y después De ese rato Se pueden maltratar Se pueden golpear Se pueden ofender Es más Se pueden maltratar Mientras tienen sexo ¿Cuántas mujeres En Colombia Viven con su violador Y le tienen que decir Papito No El premio mayor Del amor Es el perdón Y ojalá Las parejitas De hoy Las energías Que gastan Para tener sexo Las gastaran Para aprender A dialogar Y las gastaran Para aprender A abrir el corazón El uno Delante del otro Y sobre todo Gastaran las energías En aprender A perdonar A la otra persona Y a aceptarla No perfecta Porque no es perfecta Sino como es Porque el amor Verdadero Es aceptar al otro Como es Porque el otro Nunca jamás será Como tiene que ser La gente no es Como a uno le gusta La gente es Como es Dios no nos ama Como fuimos Ni como seremos Algún día Ni como tendríamos Que ser Sino que Dios Nos ama Como somos El amor Verdadero O es perdón O no es nada Es el gran amor Y la gente Gasta amor En otras cosas La gente cree Que el amor Son las palabras Bonitas Hombre Las palabras Bonitas Son fáciles De decir Hoy vos y yo Nos llevamos bien Y como hoy Vos y yo Nos llevamos bien Entonces te digo Palabritas bonitas O tú eres La luz Que alumbra Mi vida Y hasta te llevo Serenata Y te canto Yo te quiero Yo te adoro Tú eres la vaca Y yo soy el toro Porque claro Porque cuando todo sonríe Y cuando todo marcha bien A uno le alborota La poesía El amor No son las poesías Ni las ternuras Ni las caricias Ni nada de eso El amor Es que cuando me fallas Y me haces daño Y me destruyes Te perdono Ahí si hay amor Porque es grandísimo El sapo Que me tengo que tragar Y saben Porque me trago Ese sapo Porque me gustaría Sacarme el clavo Me lo trago Porque te amo Y solamente Ese día Te demuestro Cuanto Te amo Dios tendría Todos los argumentos Del mundo Para decirnos Más de una cosa Ustedes Imaginan Donde Dios Nos quisiera Echar cantaleta Es que la eternidad Le queda corta Para decirla Y no solamente eso Es que usted Mire lo que hizo Además Como el todo lo ve No solamente Lo que uno hizo Lo que pensó Porque Dios Conoce Nuestros pensamientos Se imaginan Se imaginan Que tal Que Dios Gastara tiempo En reprochar Pero Dios Se traga el sapo Y nos ama Simplemente Perdona Tercera afirmación El perdón Implica Superar la justicia Miren Lo que los seres humanos Llamamos Justicia Es una manera Elegante De hablar De venganza Nos llenamos La bocota Diciendo la palabra Justicia Pero en verdad Detrás de la palabra Justicia Se esconde Una palabra Menos elegante Venganza Que se pudra En la cárcel Ven Eso es venganza Ese desgraciado Mató a mi mamá Que se pudra En la cárcel Me contaban El otro día Una cosa Estuve Ya les había comentado Que estuve dando Una conferencia En la cárcel De Bellavista Fue una experiencia Preciosa La manera Como los presos Atendieron a la conferencia La manera Como me acogieron La manera Como escucharon Impresionante Que hombres Tan maravillosos Pecadores Claro que si Pero hijos De Dios También Y cuando Cuando por la tarde Estaba En el canal De televisión Me decía Uno de los compañeros De Televida Y sabe Padre Juan Jaime Una cosa Bien curiosa Que a la única Campaña A la que no Responde la gente Es a la campaña Para conseguir Cosas Para la cárcel Que curioso Y saben Por qué Porque nosotros A ellos No les perdonamos Vamos a recoger Lechita Para los niños Si los niños Si se los merecen Uy lechita Para los niños Cositas Para los viejitos Cositas Para los viejitos Unas sillitas Para los presos Esos hijos De madres Que se sienten En el suelo Es que yo tenía Una Toyota Y me la robaron Es que yo tenía Una finca Y no pude Volver a ella Es que yo tenía Un hermano Y me lo entregaron A cuchilladas Es que tal Y guardamos La rabiesita Bien rica Y bien sabrosa Aquí bien caliente Es más ¿Cómo se tratan Una pareja Que se están separando? Se separan Solamente eso No Se declaran La guerra Y se quieren Destruir El uno al otro Es más La señora Le da instrucciones A su abogado Quítele todo No descansaré Hasta ver A Omar Clavijo Arruinado Quítele todo Y saber que un día Le dio piquitos Con esa boca No No crean El cuento Los seres humanos No buscamos justicia Los seres humanos Desde Desde el comienzo De los tiempos Buscamos venganza El primer código Que tuvo la humanidad Fue el código De Amurabi Y el código De Amurabi Establecía Ojo Por ojo Diente Por diente Tú me sacas Mi ojo Yo te saco El tuyo Tú me quitas Mi diente Yo te quito El tuyo Tú me matas Mi hermano Yo te mato Tu hermano Tú me robas Yo te robo Tú me haces daño Yo te hago daño Y empatado El partido De ahí viene La imagen De la balanza La justicia Se representa Con una balanza ¿Por qué? Porque cuando tú me haces daño Se rompe la balanza Pero cuando sufres daño Se recupera el equilibrio Tú rompiste la balanza Cuando me robaste Pero el equilibrio Se recupera Cuando pagas Cinco años de cárcel Ahora si quedé contento Se han dado cuenta Se han dado cuenta Que cuando hay Ejecuciones En los Estados Unidos Los familiares De las víctimas Van a prestar Ejecución Para ver Cómo le aplican La inyección letal A esa Mortecina Y ahí están Las familias Y quítenle A muchos Estados gringos Tan civilizados Ellos Ellos son Los adalides De los derechos humanos En el planeta tierra El país de la libertad Quítenles A varios estados La ejecución La pena de muerte A ver si pueden Y no se la quitan ¿Saben por qué? Porque creen En la venganza Porque creen En eso Que llamamos Justicia Que se pudra Que se pudra En la cárcel Y muy cristianos Que somos Cristianísimos Que se pudra En la cárcel Por eso Cuando decimos Que Dios es justo Estamos diciendo Que Dios es vengador Dios no es vengador Lo voy a decir Así de claro Dios no es justo Dios es misericordioso Que es muy distinto Tercero Cuarto El perdón Es el gran regalo Del amor Es el único regalo Verdaderamente grande La gente gasta Para hacer regalos Que no valen tanto Mi amor Te compré Una lavadora Me perdona Pero la lavadora La pobre señora Él la merece Luego el regalo A la larga Usted lo estaba debiendo Nosotros creemos Que un viaje Que una joya Que una llevada A comer En el restaurante Más costoso Que esos son Grandes regalos Si son regalos Pero no son El más grande regalo Y saben por qué Porque en el fondo Ese regalo Uno se lo merece Porque es que Un regalo Que yo no me merezco Porque es que Si me lo merezco Me lo merezco Si el niño Es buen estudiante Bien querido Usted le dio Unos tenis Muy caros Pero el niño Los ganó Pero si es bien Maqueta Bien de todo Y usted llega Y le da un regalito A ese niño Esos tenis Le pesan más Porque es un regalo Inmerecido Exacto Pelaos Eso es el perdón Es el único regalo Que uno nunca se merece Todos los demás regalos A lo mejor Me los merezco Pero el único regalo Que te aseguro Que no te mereces Es que te perdonen Por eso es que Cuando uno se deja Perdonar por Dios Se da cuenta Al fin De cuanto Dios Me ama Al fin Dejo a Dios Mostrarme su amor Porque fue El único regalo Que yo no me gané Los demás regalos A la larga Uno se los gana Uno se los ha luchado Pero este regalo Todo lo contrario Yo me luché Nunca recibirlo Y sin embargo Él me lo dio Y es la prueba Gigante De su amor Si algún día Quieren dar un regalo Grande Regalen perdón Nunca podrán dar Un regalo más grande Que el perdón Y quinto El perdón Es el signo Claro De cuanto valemos Para Dios Miren muchachos Se los voy a poner De esta manera En el mundo En el mundo antiguo En el mundo Hebreo Había actos Que tenían que hacer Los discípulos Por su maestro Todo maestro Tenía unos discípulos Y esos discípulos Tenían que preocuparse Del bien del maestro Por ejemplo Llevarle comida Llevarle de beber Prepararle la dormida Estar pendientes de él Pero había una cosa Que los discípulos No hacían jamás Por su maestro Y eso que un discípulo Jamás hacía Por su maestro Era lavarle los pies Porque lavar los pies Era un acto Tan infame Tan humillante Que los discípulos Jamás lavaban Los pies De sus maestros Más aún Si ustedes miran En el libro Del Génesis Verán que hay un día En que Dios Va a visitar A Abraham Y Abraham Sale al encuentro De Dios Y le dice Si he encontrado Gracia Delante de ti No pases de largo Entra en mi casa Que yo te acogeré Y Abraham Saca agua Para que Dios Se lave los pies Pero no le lava Los pies Saca el agua Y láveselos Usted solito Y es Dios Y sin embargo Abraham No lavó los pies En cambio Cuando Jesús Se sentó a cenar Con sus discípulos Se quitó Se quitó el manto Se amarró Una toalla Cogió una ponchera Y una jarra Con agua Y se arrodilló A los pies De sus discípulos Para lavarle Los pies ¿Quieres conocer El rostro De Dios? El rostro De Dios Es un Dios Que está De rodillas Lavándote Los pies Estamos en el año 2007 Hoy en día No caminamos Por caminos De tierra Descalzos Y sin embargo Todavía Hoy en día Escondemos Con pudor Y con vergüenza Los pies Pues muy bien Devuélvanse Veinte siglos A la época En que no había Ni zapatos Ni medias Ni talco Ni de opiés Ni nada Por el estilo A la época En que es humillante Estar delante Del otro Lavando los pies Y cuando Jesús Hizo ese signo Lo hizo Para que nos diéramos Cuenta Que ese es Dios Que ese es Tu padre Siempre decimos Que Dios Está arriba En el cielo Tenemos el Dios Que no es Dios está Abajo En el suelo Lavándote los pies Lavándote los pies Es Se